Gracias. 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 Bueno, behar bada arrazoioietan lehenengoetako bat izan zen kultura eta bertan egiten diren kultura iaialdiak. Eskozia zerbait importantea da Europan eta iruditzen zaigu guretzako ere du egoki bat izan leikela. Gure erritxiki hau bere oso tasunean ez da Europan egon laitezken erdi maiako iri horiek baino gehiago. Gure lurraldeak iaia iri bat osatzen dute ez, beraien arremanetan eta distanziak txekiak direlako. Eta batetik guztera joan da ikusten da zenbaterainoko gaden sorkuntza maila eta zenbaterainoko aukerak egon daitezken. Horri bultzala ematea eta horri laguntzea kanpora ateratzen uste du oso garrantzut xuga dela. Eta hori izan da, begi bat edo foko bat eskoziako iaialdietan jartzeko elburu bezala. Erritxik gurek islandoa eritzen, zorri Eliberra, siedetaren ndera gure eritzen. Spacen eritzen guztatua eta mundiretan. thresholda eta bat isheea eta gure linduzte standardriareta ditangoa. Korri eritzen laguneratzen zuen profitzaren izan zen bantz. Eta hori izan lazu dira foldari da oso batea eritzen auspzen zelo. ισ units gerustri ahiz cantitua zuten bentzen gure repetzik eta ben layu cookit zuen alda Mundarende ahlasa izan leuzgela inek dizakan nara. en algo más imponente. Creemos que es obligación de las instituciones vascas internacionalizar nuestra cultura. Internacionalizar esta cultura significa, por un lado, ayudar y apoyar a nuestros y a nuestros creadores para que puedan mostrar su obra en el exterior, pero también supone abrir las puertas de nuestro país para que creadores de otros lugares entren en relación con nuestro pueblo y con nuestros creadores porque consideramos que es una forma de darle mayor proyección y mayor importancia a esto que hacemos aquí. Nuestro país, en su pequeñez, apenas alcanza el tamaño de una ciudad mediana del mundo. En esa liga que se va a disputar en el mundo de esas ciudades medianas, de en torno a 3 millones de habitantes, probablemente nuestro país tiene una oportunidad para poder destacar y para poderse mostrar al mundo. Y creemos que en esa imagen que debe tener Bernardo de Achaga, lo bautizo como Euskal Iriak, esta ciudad vasca, la cultura puede ser un elemento muy importante. Así lo ha demostrado, por ejemplo, Escocia, con sus festivales de verano o sus festivales de todo el año. Europa es un lugar, perdón, Escocia es un lugar importante en Europa por muchas razones, pero la primera de ellas tuvo que ver con la cultura. Creemos que es un buen modelo para nosotros y es una buena puerta para acceder a esa internacionalización de la cultura vasca. Y creo que también es importante decir que no basta con que nosotros queramos que nuestros artistas estén en Escocia. Ha sido necesario que los responsables y organizadores de esos festivales vengan aquí y vean la calidad de lo que aquí se produce para poder elegir. Estaremos en Escocia no porque queramos, estaremos en Escocia porque los rectores de esos festivales internacionales de cultura han considerado que nuestra producción cultural tiene el nivel adecuado para estar en esos festivales. Y esa para nosotros es una gran noticia. Y agradecemos la presencia de las personas que hoy están con nosotros y el esfuerzo que van a hacer para mostrar su obra y sus personas en Escocia. ¡Táurem, galerar, embatedo, aquí naiva de sué! ¡Va, es que recasco!